¡Suscríbete al canal! Están brillando Es obvio que Jalil Pasha se ganó su corazón Mi sultana Temía que no viniera Pensé que Había cambiado de opinión Ya llegué, estoy aquí Por aquí, mi sultana ¿Dónde está Dilruba? No lo sé Algo extraño le pasa a la sultana Pensé que había ido al jardín a ver a Jalil Pasha Pero descubrí que salió del palacio Tú la conoces bien Puede caminar en la nieve sin dejar rastro Quisiera poner a un hombre a seguirla ¿Cómo está Mustafa? ¿Has continuado vigilándolo, cierto? ¿Le has dado su medicina? En las mañanas y en las noches Yo también tengo miedo, mi sultana Espero que esto no lo lastime Hasta que se acostumbre a su nueva vida Tenemos que hacerlo Hablando de medicina No dejo de pensar en la que toma el sultán Tenemos que averiguar qué es ¿Cree que sea importante? Solo hay una forma de saberlo ¿Acepta a Dawud Pasha, hijo de Abdullah ¿Como esposo de la sultana Dilruba? Acepto ¿Lo acepta? Acepto ¿Lo acepta? Acepto ¿Acepta a Dilruba? Hija de Mehmed ¿Como esposa del visir Dawud Pasha? Acepto ¿La acepta? Acepto ¿La acepta? Acepto Entonces, bajo la bendición de Allah Vamos a celebrar la unión de la sultana Dilruba Y el visir Dawud Pasha El todopoderoso El todomisericordioso Solamente a ti te adoramos Y a ti te ofrecemos nuestras gracias Por guiarnos en el camino correcto El camino que solo tú nos puedes mostrar Solo a ti te adoramos Y a ti te pedimos ayuda Guíanos por el camino correcto Aquel camino que tú agraciaste No el de aquellos que están extraviados Tú eres el Dios No existe ninguno semejante Alabado sea tu nombre ¡Suscríbete! ¡Como estemos aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven, Dilruba Comencemos con los preparativos Puedes elegir la tela que más te guste Traerá la que tú quieras Es tu decisión Dame un momento, necesito hablarte de algo muy importante, madre Déjenos solas Esta boda será cancelada ¿Qué estás diciendo, Dilruba? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso el sultán dijo algo? O Cosé me está interfiriendo Dímelo No puedo casarme con Jalil Pasha, madre Porque ya estoy casada Ya me casé con Davut Pasha antes